Si pudiera expresarte como es de inmenso En el fondo de mi corazón Mi amor por ti Este amor delirante que abraza mi alma Es pasión que atormenta mi corazón Siempre tú estás conmigo en mi tristeza Estás en mi alegría Y en mi sufrir Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo mi bien No soy feliz Es amor delirio de estar contigo Si yo soy dichosa ¿Por qué me quieres bien? ¿Por qué me quieres bien? ¿Por qué me quieres bien? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Porque en ti se encierra toda mi vida Si no estoy contigo, mi bien No soy feliz Es amor, delirio de estar contigo Si yo soy dichosa Porque me quieres Me quieres bien Porque me quieres bien Mi bien Porque me quieres 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 bien